Se viene un paro de 36 horas con movilización, una medida fuerte, 36 horas con movilización. Estamos comunicados en este caso con Héctor Daer. Daer, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Roberto Navarro le habla. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuénteme, ¿cómo es que llegaron a esa decisión? 36 horas con movilización tiene fuerza. ¿A cualquier gobierno le llama la atención una medida como esa? No, a ver, la decisión todavía falta debatirla en el Consejo Directivo. Esto lo venimos conversando porque hace tres meses y algo y medio hicimos una medida de fuerza que fue contundente con un reclamo de los trabajadores, de la sociedad en su conjunto para modificar las políticas económicas que están llevando una debacle social de nuestro país y el debacle económico, la ruptura de todo el tejido económico, político y social de nuestro país. Así que no fueron escuchadas. Hubo otra medida de fuerza hace unos días y parecería que el gobierno no sigue sin tomar nota del reclamo social y lo que es peor es que cada vez nos emprestamos más ante lo que se acuerda con el fondo. Esto deja al país sin posibilidades, deja a los argentinos sin posibilidades de maniobra. Lo único que se está fijando y garantizando es el repago de los intereses de deuda con lo que especula con la Argentina. Así que seguramente vamos a desembocar en un conflicto si no hay medidas que atiendan cosas básicas que lo que estamos planteando, porque ya ni siquiera le pedimos a este gobierno un proyecto de país que no lo tiene. El proyecto de país lo tenemos que edificar desde la política. Lo que le estamos pidiendo a este gobierno es decir basta de desocupados, cuidar el empleo, proteger el empleo, proteger el funcionamiento de la economía, sosteniendo un nivel de salarios que haga posible que la rueda económica no se vuelque y por supuesto le entiendo a los más vulnerables, que son los que más sufrieron, como bien lo estaban diciendo ustedes, y a los jubilados. Para que, digamos, estas cosas son básicas para que un país siga funcionando. Este gobierno mira para otro lado, no tiene el mismo clima que tenemos nosotros. Lo trágico de esto es que ha perdido totalmente la sensibilidad social que debe tener quien gobierna. Se sacan la ropa del Estado para ser funcionarios técnicos, con lo cual lo único que nos queda por delante es seguramente una acción directa. Ajá. Y digo, Acuña, estoy leyendo acá, me está pasando la producción, dijo directamente que van a un paro de 36 horas con movilización. ¿Ustedes han decidido que ese sea el método? Sí, 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 sí. Digamos, hay compañeros que pensaban en una gran marcha, en una gran marcha de una cobertura diaria, y otros están pensando por ahí hacer una gran marcha con una media contundente al otro día. La realidad es que para que se haga una gran marcha tiene que funcionar el transporte y tenemos que posibilitar que los compañeros accedan. Así que en una sola jornada no se puede hacer todo. Y la mejor foto de un reclamo es la Plaza Constitución, la Plaza 11, los lugares donde se concentran los trabajadores para concurrir a sus trabajos. De cierta, un día de paro, ¿no? Así que ese es el mejor reflejo y el principal termómetro. Así que me parece que la combinación de las dos cosas llevaría a una de las dos cosas. Por eso deciden el paro con movilización de 36 horas, es decir, un día está la movilización y el otro día el paro, a ver si entiendo bien. Exactamente, exactamente. Está muy bien. Así que... Usted estuvo en Tucumán, ¿no? Estuve en Tucumán, sí, estuvieron en los oradores. Cuénteme, ¿cómo fue eso? Bueno, Tucumán, el primer principal fue un gesto de generosía importante del gobernador venir con un discurso de unidad, unidad con todos, unidad para que el peronismo vuelva a ser gobierno y un peronismo como eje de un gran frente político y social que tenga un acuerdo para sacar a este país adelante, ¿no? Porque de esta debacle nos sale fácil, ¿no? Usted sabe muy bien de economía y la verdad que pegar la vuelta de toda la destrucción sistemática que se hizo de las bases económicas, productivas y demás de nuestro país, es muy difícil sacarla. Así que creemos en eso, creemos en la unidad del peronismo, creemos en la unidad con un gran acuerdo que sintetice y que todos nos tenemos que sentir integrados y parte, y en esto los trabajadores... Incluyendo a Cristina, a ver... Pero con todos, con todos, no, no, digamos, hay libres pensadores que vetan para un lado, vetan para el otro. Pero yo lo que digo es, la síntesis tiene que ser con todos adentro y que ninguno sienta que tenga que vetar a nadie. Esto es así, porque si no, no hay unidad. ¿Y usted cree que el espíritu de Tucumán fue ese para usted? El espíritu convocante del gobernador Manzún fue ese, el espíritu de mi discurso fue ese, y lo que hemos hablado con todos fue eso. Pero el caso de Camaño vio que luego aclaró que no, que con el kirchnerismo no, ella piensa que no. Bueno, pero está bien, pero será una posición parcial, digamos. Yo lo que le puedo decir es la opinión que le doy desde el movimiento obrero, que son quienes padecemos este gobierno, los trabajadores, las pymes... O sea, podemos decir, al decirlo usted, que la CGT aspira a la unidad de todos los sectores, tanto el sector como... está Cristina, como el Mansur, como Masa, como Urtubey, la CGT oficialmente, al decirlo usted, aspira a la unidad de todos los sectores. Pero no tengan dudas, porque hay algo claro, Navarro. Si nosotros, si nosotros tenemos un acuerdo tal, que nos garantice la unidad del peronismo, ganemos en primera vuelta, no vamos a correr el riesgo de perder por el 1%, y que después todo venga sobre los laburantes, porque este gobierno es reelecto por los primeros que vienen, por nuestros derechos y por la primarización de la economía. Entonces, ahí los que pierden son los laburantes y los que menos pierden. Digamos, lo podrá llamar corporativo, el posicionamiento nuestro, o lo que fuera. No, nosotros no aspiramos a poner ni candidato a presidente ni candidato a vicepresidente. Lo que queremos es todo, todo, todo el peronismo unido en una alternativa con capacidad de ser gobierno y de enamorar a la gente, ¿no? En la última, ¿para cuándo estiman este paro con movilización de 36 horas? No sé, esto es un tema que lo tenemos que conversar entre todos nosotros, consensuarlo con el resto de los sectores digitales y demás, porque nosotros somos la voz institucional del movimiento obrero, pero generamos consenso con todos. La última, ¿usted hace las compras? ¿Estamos todos acá hablando de cuánto cuestan las cosas y que acaba de salir la inflación? No, cada vez que voy al supermercado se arma una pampleda, pero bueno. No, digo, ¿qué precio le llama la atención? No puede ser. No, los precios de todos, ¿no? Aparte uno, no le digo que voy por ahí una vez por mes a acompañar, pero la realidad es que todo sorprende, pero también hay que decir una verdad, como el poder adquisitivo en salario no es bueno, ha caído muchísimo, los precios todavía no están acompañando a la evaluación como seguramente lo van a acompañar en el momento donde el poder adquisitivo se recupere. Esta es una gran verdad que todavía no se está manifestando, pero eso sí, digamos, sobre todo lo que es primera necesidad, ha aumentado mucho más que el salario, mucho más que la inflación, pero con materias primas que han aumentado el 100%, seguramente todavía vamos a tener que padecer mucho más que los adquisitivos en los alimentos. Claro, claro. Daer, muchas gracias por atendernos como siempre. No, Roberto, gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao.